Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Ahora, para complementar el episodio anterior donde hablábamos de la estructura del newsletter, vamos ahora a hablar sobre cuál es la estructura de cada boletín con la frecuencia que tú hayas definido. Entonces, es importante tener claro un mapa para que sea un estándar. No siempre te lo vas a decir. Lo importante es que aquí haya mucha flexibilidad en la parte creativa, en la parte de botones, contenido y todo, pero haya una estructura. Esta estructura de cada boletín sería, bueno, primero, esto obviamente es una recomendación, tú puedes adaptarlo o ir personalizando en base a tu gusto. Pero una de ellas es arrancar con la fecha y un número de boletín, que puede ser en pequeño. Luego puede ir el título del newsletter, que sería como el asunto de qué vas a hablar, de qué vas a hablar, qué temática va a ser en ese boletín. Luego hacer una pequeña introducción sobre esa temática y podrías armar un pequeño índice para que la gente pueda validar de manera rápida cuáles van a ser los tres, cuatro, cinco, seis elementos que tú vas a trabajar en ese newsletter. Entonces, como un pequeño índice. Y luego vas desarrollando cada uno de estos índices. Entonces, cada cual tiene como un subtítulo. Obviamente tienes que apalancarte del uso de negritas, de mayúsculas, de emoticones, de símbolos, que ayudan y refuerzan el escaneado del contenido. Luego, después de cada subtítulo, digámoslo así, que sería cada uno de los ítems que se van a trabajar, se va a desarrollar ese contenido que estaría igual entre uno o dos párrafos como máximo. Recuerden que esta es una cápsula y que en cada desarrollo de cada ítem yo puedo utilizar diferentes enlaces para llevar y ampliar la información, que de eso se trata. La gente que abre ese correo, una, el titular que tú vas a poner en ese boletín tiene que ser con mucho gancho, con una opción en que te permita atrapar la atención y que la gente abra el correo. Con eso conseguimos los objetivos. Y luego, en el desarrollo de cada uno de estos contenidos, pues la idea es que la gente le dé clic a, ya sea al podcast, al blog, a un post que tuviste dentro de LinkedIn o a un nuevo video educativo que lanzaste en YouTube. Y a mí hay algo muy interesante, hay algo que me gusta muchísimo y es que al final hay como el destacado de la semana, donde ya no desarrollas, sino son como, incluso podría ser unos siete ítems que van de la mano con los siete días de la semana. Si lo vas a hacer semanal, esto nuevamente es una sugerencia. Tú tienes plena libertad de aplicarlo o personalizarlo a tu realidad. Pero este destacado de la semana es como un mix entre lo que sacaste y puedes apalancarte en que nuevamente la gente visite tu podcast, visite el blog, visite los artículos que tienes en LinkedIn, por ejemplo, o el newsletter que tienes en LinkedIn o un grupo en particular o que vayan al canal de Telegram, que vayan a tu red de TikTok, al video de YouTube, a los shorts. Ojo, también utilizar muchísimo contenido vertical, esto te va a ayudar a ampliar muchísimo. Y lo interesante es que al final siempre tengas una mini encuesta en el cual tengas unos tres emoticones, uno positivo, uno pensativo y uno negativo, de pronto en el cual la gente de manera rápida pueda expresar si le gustó, no le gustó o en qué se puede mejorar. Y con esto estamos trabajando este boletín, que la idea sería que, como decía en el episodio anterior, que tú puedas estar en constante comunicación, aumentando esos puntos de contacto con tus potenciales clientes, aportándoles mucho valor. Aquí lo importante es que todo el contenido que tú lo generes tiene que ser un contenido dirigible, digerible, perdón, práctico y efectivo, utilizando data, estadística. Recuérdate que aquí uno de los ítems muy importantes es trabajar la oferta, la oferta de la semana, la oferta de la quincena, la oferta mensual, como sea que lo estás trabajando, y ofertas o la primicia del lanzamiento de un nuevo producto, que son golosas, que son muy, y que no van a encontrar en ningún otro canal. Entonces, la definición de estas ofertas o de esta venta te puede dar una buena facturación y ahí es donde estás consiguiendo monetizar tu newsletter. Así que espero que lo pongas en práctica. Escríbeme si lo aplicas, cuéntame si tienes dudas y nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.